Bueno, he parado aquí porque he visto aquí un huerto con judías y era para enseñaros una cosa. Bueno, yo me acuerdo, aquí me acuerdo mucho de mi abuelo que en paz descanse, mi abuelo Luis, que cuando tenía huerto decía, ten cuidado con las flores porque cada flor es una vaina. Efectivamente, estos son judías verdes que como veis no tienen grano. Vamos a ver, los hortalanos lo conocen muy bien todo esto, incluso vosotros seguramente que también. Son judías verdes que no tienen grano, es decir, las que nos comemos habitualmente son las verdes, las de las latas. Una vez que cogen grano se hacen fabas o fabes. Aquí estas en concreto son, parece que son de las, no son de las anchas, son de las que tienen aquí, de las fabes. Estas judías van cogiendo el grano, aquí esto va engordando, se hace grano y se dejan para secar, como habréis visto en alguna otra foto, mira, suerte, hemos tenido aquí unas de las que han dejado para secar, que van dejando para secar y al final la van cogiendo, pues para echarla a las fabes, las judías de aquí. Y bueno, pues ya veis lo que tienen aquí. Tienen una plantación perfectamente con sus, normalmente mi abuelo las tenía con unas varas largas para que se enrollara lo que es, como es trepadora, es una planta trepadora, pues para que se enrollaran las judías. Aquí ya la veis, son judías buenas. Bueno, estas mismas podrían valer perfectamente como verdes, de las estrechas. Bueno, y nada, es para, me ha gustado verlo porque los he estado viendo también, pero son, ya las que he visto estaban, estaban todas ya maduras y ya eran para coger, estaban totalmente amarillas y ya eran para coger. No son como los judiones de la granja que se tomaron ayer estos, los cuatro valientes, pero oye, cada cosa es cada cosa. En fin, bueno, pues nada, os dejaba con esto, que me ha llamado la atención y me ha gustado verlo y tal, y pues para el recuerdo. ¡Hala! Estoy a dos kilómetros de tablizo, ya he subido unas cuantas cuestas. Venga, nos vemos a esta otra.